¿Alguna vez soñaste en hacer una quinta autónoma, un robot o incluso las zapatillas de volver al futuro? Bueno, todo esto se puede hacer con un pequeño microcontrolador y un poco de motivación. Arduino es un proyecto de microcontroladores electrónicos de código abierto basados en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Cualquiera puede construir su Arduino y cualquiera puede programar él. Está pensado para artistas, diseñadores, como hobby y para cualquier persona interesada en crear cosas increíbles y únicas. Existe una gran variedad de placas para cumplir con las necesidades del poseedor. Algunas más potentes, otras menos e incluso algunas son muy muy pequeñas. Pero ojo, las placas Arduino no hacen todo el trabajo solas. Para ello necesitan de una persona que integre los componentes necesarios a la misma, ya sean sensores, módulos o cualquier otra cosa. Y además, que le diga qué hacer a través de código. Pssst, no te asustes, programar es divertido. Pero, ¿por qué elegir Arduino? Los microcontroladores Arduino son baratos, una placa cuesta menos de 50 dólares. Es multiprataforma, significa que podremos usarlo en la mayoría de los sistemas operativos. Y por último, es de código y de hardware abierto. Cualquiera puede construir su placa Arduino con los componentes necesarios y programarlas a su gusto. Libertad ante todo. Así que ya sabes, con una pequeña inmersión y muchas ganas de aprender, puede ser el próximo gurú de la tecnología. ¡Gracias!